El Centro Comercial Bicentenario Plaza fue uno de los escenarios seleccionados para que el GAULA de la Policía Nacional desarrollara una campaña preventiva y da a conocer las diferentes modalidades de extorsión. Con una hora de teatro y el voz a voz en los diferentes establecimientos comerciales, el GAULA desarrolla esta jornada diferencial y evitar que la comunidad sea víctima de las extorsiones carcelarias. Nos encontramos realizando una actividad diferencial de prevención donde estamos haciendo una representación teatral de las modalidades de extorsiones carcelarias que se nos presentan para concientizar y crear cultura en la gente de no suministrar información y no prestarnos para ser objetos de extorsiones en las modalidades carcelarias que muchas veces se nos presentan. De igual forma, tratar de que la gente se acerque un poco más a las autoridades y al GAULA de la Policía, difundir la línea del GAULA de la Policía que es la línea 165 a nivel nacional y el yo no pago, yo denuncio de nuestra institución. El llamado es para que las personas no caigan en este tipo de llamadas extorsivas y no suministren datos personales. Mostrarle a la gente cómo los delincuentes actúan y buscan la forma de sacar provecho de las personas que incautamente muchas veces facilitan datos, nombres, números de teléfono y demás que son utilizados posteriormente para este tipo de personas cometer sus actos delictivos y empezar a extorsionar a la gente. Entonces queremos que la gente cree la conciencia y no caigan en el juego de estas personas. La gente muchas veces entiende o toma conciencia, se ríen.